Un total de seis piezas completas y fragmentadas de las culturas maya y teotihuacana y del occidente de México, decomisadas en Buenos Aires, Argentina, fueron devueltas al país y puestas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La República Argentina, a través de su embajador en México, Daniel Chuburu, hizo entrega de los objetos en un evento realizado en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las piezas formaron parte de un decomiso de 20.000 objetos logrado en el año 2000, a partir del cual Argentina ha reforzado sus leyes contra el tráfico ilícito de bienes culturales. La procedencia de los seis objetos prehispánicos pudo constatarse gracias a un dictamen elaborado por el INE en 2016, el cual se aplicó a 13 objetos bajo resguardo en Argentina. Notimex.